Comenzamos con el tema de Eric Sánchez, señoras y señores, miren, las chivas rayadas del Guadalajara ya tuvieron contacto con la directiva del Pachuca Quieren hacer un intercambio de jugadores, se sabe que el Pachuca pidió a Fernando Beltrán, esa es la información que hay El equipo del Pachuca pidió a Fernando Beltrán en un intercambio por Eric Sánchez Sé de muy buena fuente que las chivas quieren reventar el mercado de piernas Hay, miren, les voy a decir, hay tres equipos que quieren tener no doble plantilla porque es imposible Sino tener jugadores, un once realmente fortificado y cuatro o cinco jugadores de banca de calidad, de gran calidad Cruz Azul, el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara y los Pumas quieren tener este tipo de planteles Quieren dejar a un lado o más que nada quieren sobajar o quieren tapar, quieren, no sé Que los equipos del norte queden a la sombra, ¿sí me explico? Eso es lo que pretende Que los equipos del norte queden a la sombra Por esta razón es que pretenden hoy en día Reforzar muy bien las líneas Pero bueno, ya veremos a ver cómo termina precisamente toda la novela hoy en día Porque Eric Sánchez es una de las apuestas del equipo de las chivas ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, yo tengo entendido en estos, así como están las cosas Que Héctor González Iñárritu, Héctor González Iñárritu busca fortificar también las líneas del América Busca fortificar las líneas del América Busca que el equipo pueda quedar bien fortificado Que la institución logre cosas importantes Eso es lo que busca precisamente Héctor González Iñárritu Que el equipo quede bien listo Que pueda cumplir con el trabajo y con todo Hoy por hoy, las chivas van a tirarle más a las figuras mexicanas Creo que los equipos de la liga se están olvidando De los futbolistas para Europa, ¿sí me explico? O sea, no quieren más No quieren dejar ir su materia prima Lastimosamente, pues Los equipos están ofertando una buena cantidad de dinero Y más allá de eso Los jugadores están aceptando las propuestas económicas Es raro el jugador que se va Y miren, hoy en día han estado saliendo Ahora sí, con eso de los podcasts deportivos y todo Están saliendo las historias de los jugadores Que el por qué no se fueron El por qué no se fueron a Europa Y la mayoría coincide en algo Y son cuestiones económicas No se van a Europa por cuestiones económicas Nada más Porque no les iban a pagar lo mismo Porque no les van a pagar la misma cantidad que le pagan en la liga mexicana Por eso es que no se van Y pudiéramos criticar a todos estos jugadores Pudiéramos criticarles y decirles y reventarlos Pero al final de cuentas Buscan o buscaron en su momento Estabilidad económica Haciendo algo que les gusta Comenzaron a ganar lana Y pues ya, ¿no? Y muchos venían de abajo Como para poder irse a Europa a picar piedra ¿Qué es lo que sucede? Que el fútbol europeo es una montaña rusa al final de cuentas Es una moneda en el aire El fútbol europeo Para muchos Porque vas con la esperanza de poder triunfar Pero allá son lobos rapaces Si no Si no vas con esa finalidad Te carga el payaso ¿Sí? Te carga el payaso Y muchos prefieren regresar después Pues ya fracasados Pero bueno Ese es otro asunto Tanto la América como las Chivas Van a ir por él Y los dos equipos pues están mal Por el otro lado El tema de Alan Montes Sí, Alan Montes Ok, Alan Montes Sí, Alan Montes Alan Montes Brothers Se encuentra en el equipo de los rayos de Annecaxa Alan Montes Bueno Pues resulta que Alan Montes Es El futbolista Que podría llegar al conjunto Americanista Tiene 23 años de edad Defensa central Ya saben que los montes son centrales Bueno Mencionan que Alan Montes Sería una de las piezas Importantes para el equipo Americanista Alan Montes Brother Alan Montes Se sabe que el Cruz Azul Y las Chivas del Guadalajara Pues están interesados Ya saben El interés tiene pies Y van a con todo ¿Sí? Van con todo Van a salir Van a seguir saliendo nombres Van a salir nombres Y más nombres Es normal Es normal Es parte de lo que se vive Dentro del fútbol Es normal Ese es el detallito ahorita Con el tema Y mencionan que Las Chivas y el Cruz Azul Pues están interesados Quieren a este jugador Está bien ¿Sí? Dentro de lo que cabe Dicen algunos Bueno, vamos a darle Está bien Pero Si el Americano Se pone las pilas Sí, sí Podrían quitárselo El Americano Andan buscando Andan buscando Un nuevo Refuerzo Un nuevo jugador En la zona defensiva Van a buscar jugadores Defensivos Para poder lograr Este Dos cosas importantes A lo que uno sabe ¿Sí? A lo que uno sabe Alan Montes Es un futbolista Joven Sí Joven 23 años de edad Pero que tiene Un buen perfil Dicen algunos Y es una oportunidad Para su carrera Es una oportunidad Para su carrera Llegar a la institución De las Águilas De la América Hay algunos Que no están de acuerdo ¿Verdad? Algunos aficionados Que dicen Oye, espérate El jugador no ha hecho mucho Como para que llegue A la América Pues no No ha hecho mucho Pero es un futbolista Futbolista Que poco a poco Ha venido mostrando Su nivel En cada uno De los partidos Y eso Pues ya lo colocan Dentro de Como uno de los principales Que pudieran llegar Al equipo De las Águilas Para este mercado De piernas Es un equipo Que va a buscar Nuevas figuras Nuevas caras Proyección a futuro Ventas Ya saben Lo mismo que han hecho Últimamente Solamente que con la diferencia De que hoy Si pues también Le están poniendo Ganitas En hacer contrataciones De algunos otros futbolistas Que pueden Todavía Pues Una base Una base Este Chida Para poder conseguir Objetivos Y me gusta eso Porque Están trayendo jugadores Maduros Jugadores Que Que pueden Lograr todavía Muchas cosas Y la verdad Es que eso es bueno O sea Tiene experiencia El América Lo está manejando De esa manera Experiencia y juventud Y los jóvenes Son los que se están Yendo al final de cuentas Es parte Al final Es parte Experiencia y juventud Lo maneja bien El América Creo que lo están manejando De muy buena manera Y eso Es bueno Al final de cuentas Entonces Por ahí Seguramente Alan Montes Va a ser una de las piezas Que van a llegar Para poder Desequilibrar Para poder Mover el pandero Para poder hacer Algo que les pueda ayudar En el equipo americanista Y que por fin Ahora si Las cosas Se les puedan dar